Gran marcha del orgullo lésbico, gay, bisexual y trans. Este sábado 26 de junio, saliendo de las fuentes de Beethoven a las 2 de la tarde, hasta llegar a Catedral Metropolitana. Asiste con tu familia y amigos, y participa de la forma creativa que tú desees. Celebremos el decreto presidencial número 56, que establece la prohibición de la homolesbo-transfobia en El Salvador. Siéntete orgulloso de ser quien eres. Gran marcha del orgullo lésbico, gay, bisexual y trans. El Salvador, inclusivo y diverso.